Ay, corazón mexicano, que cantes alegremente, quiero estrecharte la mano mirándonos frente a frente. Ay, corazón mexicano, que cantes alegremente, que caray, que caray, corazón mexicano, si bien eres hermano, vamos pues a cantar, que caray, que caray, la canción de tu tierra y la mía de mi tierra. Se podrán igualar. Ay, corazón mexicano, que cantes alegremente, que caray, que caray, la canción de tu tierra y la mía de mi tierra se podrán igualar. Ay, corazón mexicano, que cantes alegremente, que caray, que caray, la canción de tu tierra y la mía de mi tierra se podrán igualar. Ay, corazón mexicano, que cantes alegremente.